Sí, lamentablemente la tuvimos que postergar, Freddy, porque no nos acompañó el tiempo. En realidad el domingo es un día hermoso, pero los días previos había llovido, entonces bueno, los que saben del tema, porque esta actividad la organizamos con los excombatientes de Malvinas y el grupo Cicloturismo San Carlos, entonces bueno, ellos que saben del tema fueron a recorrer los caminos y bueno, nos sugirieron que era mejor suspender la actividad y la programamos para este domingo a las 9 de la mañana. A las 9 va a ser la alargada. A las 9 va a ser la alargada, tal vez citan un ratito antes mejor, así completamos una serie de planillas, digamos, para después a partir de las 9 alargar. Como comentábamos anteriormente, van a ser 41 kilómetros, sale de San Carlos Sur, va hacia Matilde, San Carlos Centro y retorna a San Carlos Sur y va a ir pasando por lugares que hacen referencia al conflicto bélico en las Islas Malvinas. Bien, y el retorno a San Carlos Sur, ¿será qué horario aproximadamente? Y por lo que nos comentaban, yo no voy a tomar bicicleta, Freddy, porque no estaría en estado físico de los 41 kilómetros. Yo me canso en auto, imagínate, en bicicleta sería demasiado. Yo le hago el apoyo logístico, el apoyo moral desde la plaza. Calculan más o menos estar llegando una al mediodía, una, dos. Bien, nuevamente llegan a San Carlos Sur. A San Carlos Sur, a la plazoleta 2 de abril. Bien, bien. Y después, Freddy, déjame también invitar a quienes realicen la actividad, después pueden quedarse a comer, a disfrutar del servicio de bufet que va a estar brindando el Club Ciclista. Bien, bien. Todo esto, la cita es el domingo próximo, desde las 9 de la hora de partida. Ya en los grupos de cicloturismo ya hay mucho ruido con relación a esto, pero bueno, si hay alguno que todavía no se notició, está obviamente en condiciones de participar. Porque no son ni siquiera competitivas las actividades. No, no, no. Es recreativa hacer una actividad que nunca se hizo en San Carlos Sur, que no solamente lo organiza la comuna, sino, te repito, es en el marco de los 40 aniversarios del inicio del conflicto bélico en las Islas Malvinas. Surge a partir de distintas actividades que se fueron realizando en el mes de abril, en conjunto con los excombatientes. Y en esa actividad que también se suma el grupo de ciclistas de San Carlos.